Agárrense que llegó el príncipe Que problema con estas mujeres que ahora se pelean por mi Dios mio ayúdame a solucionar este lio Voy desesperado caminando por el barrio Busco dos mujeres que me han dejado en naufragio Ellas son dos rosas, pero de esas raras que tocan la tierra Diles que se calan Ellas son dos rosas, pero de esas raras que tocan la tierra Diles que se calan Yo soy jardinero Quedé sorprendido Al ver dos mujeres jugando conmigo Solo ando buscando Un bonito amor Que me cuide el pobre de mi corazón Ellas son dos rosas, pero de esas raras que tocan la tierra Diles que se calan Originalmente el príncipe Que ellas me quieren secuestrar Conmigo ellas quieren jugar Seguro si no me pongo pila Las dos conmigo acabaran Que ellas me quieren secuestrar Conmigo ellas quieren jugar Seguro si no me pongo pila Las dos conmigo acabaran Que ellas me quieren secuestrar Y conmigo acabar Viene, 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 viene Un retrato en el cielo Un cuadro calle escondido Mujeres que son rosas y ambas se pelean por mi Una esposa, una amiga que mi novia solía ser Hoy me siento confundido Yo no se cual escoger Viene, viene, viene Ay sus ojos me miraban Y yo que nervioso estaba Pero es que mi corazón Más de ellas se enamoraba Maestro William Que esas mujeres son muy tremendas Que ellas me quieren secuestrar Conmigo ellas quieren jugar Seguro si no me pongo pila Las dos conmigo acabaran Que ellas me quieren secuestrar Conmigo ellas quieren jugar Seguro si no me pongo pila Las dos conmigo acabaran Ay yo le digo a las dos Que mi corazón mando yo Porque el pobre se enamora De la que le diga yo Ay yo le digo a las dos Que mi corazón mando yo Porque el pobre se enamora De la que le diga yo Un relato en el cielo Un cuadro calle escondido Mujeres que son rosas y ambas se pelean por mi Una esposa, una amiga Que mi novia solía ser Hoy me siento confundido Yo no se cual es coger Que ellas me quieren secuestrar Conmigo ellas quieren jugar Seguro si no me pongo pila Las dos conmigo acabaran